... Iris Gorocito es enfermera de neonatología del Hospital Municipal de Morón. De a poco fue encontrando sentido a su valioso trabajo. Yo soy enfermera hace 35 años. Siempre trabajé en neonatología. Yo decidí ser enfermera con sinceridad como una salida laboral. Luego fui capacitándome, adquiriendo conocimientos, realizando la práctica diaria y me fui apropiando de la profesión. No es que como cuando todo el mundo dice fue por vocación. En realidad yo empecé por otra cosa. Pero terminé apropiándome y creo que es vocación. Porque todo lo que hago, y más trabajando con los chicos, siempre traté de dar todo, e ir innovando, buscando conocimiento, buscando la forma de mejorar la práctica. Cuando comenzó esto de la pandemia, Graciela Martínez, que es nuestra jefa, nos convoca para que trabajemos en esto. Porque yo trabajaba solamente en Neo. Y bueno, hicimos un equipo a fin de prepararnos, capacitarnos y enfrentar esta situación. Tuvimos que investigar, leer, consultar. Y en base a eso nos preparábamos. Hacíamos charlas para preparar a la gente. La forma de contagio, la forma de prevención. Si bien es cierto, tenía cierto temor, porque bueno, a cualquiera nos podía pasar, pero tomábamos todas las precauciones pertinentes como para que no nos pasara eso. Y mi contagio fue, yo no sé si fue relajarnos, pero no fue acá. No fue en el hospital, no fue en mi ámbito de trabajo. Fue afuera. Hoy, vuelve al hospital, luego de estar 35 días internada con COVID. Hoy vuelvo. Y la verdad es que muchas emociones encontradas. Caminar por este pasillo como si a más de un mes. Y bueno, muchas emociones. Por sobre todas las cosas que volví. Hola, buenas tardes. ¡Graciela! Sus compañeros valoran mucho su trabajo dentro de esa área de la salud. Sí, ella primero nos enseñaba cómo actuar en esto y de repente a ella justo le toca estar ahí. ¿Sabés qué feo? Las veces, pobre quinta. Me tocó a mí ir a pincharla como por ejemplo y estar de ella del otro lado no es fácil. Por ejemplo, el día que yo entré a trabajar acá fue ella la que nos dio la clase de cómo colocarnos el equipo de protección. Ella nos enseñó todo. Nos recordó a mis compañeras y a mí el primer día que entramos a trabajar lo del lavado de manos, la importancia. Y ahora fue algo raro. Ahora ella estaba del otro lado y yo de acá. ¿Como paciente COVID? Mi madre fallece el 5 de mayo. Tenía 97 años, hizo un ACV y nosotros nos juntamos el 9. Nos juntamos cuatro hermanas más mi hijo. Bueno, mi hijo comienza con síntomas el 12. El 12 de mayo y yo el 13 de mayo. Así que creemos, contando como dicen los protocolos, a partir de 0 al 14, el contagio creo que fue ahí. Lo que veíamos por televisión lo tuvimos que vivir nosotros, de que venga la ambulancia y que nos lleven, uno por un lado y el otro por otro lado. Y con la situación de vulnerabilidad de mi hijo, bueno, yo tenía, mi foco era la recuperación de mi hijo. Tiene discapacidad motora y cognitiva, o sea que es totalmente vulnerable. Entonces tomábamos las precauciones pertinentes. Me internaron con mi hijo, que gracias a Dios digo yo que nos internaron juntos. Y bueno, él negativizó antes que yo y salió. Por un lado era eso, eso era buenísimo, porque bueno, había negativizado. Pero por otro lado, bueno, después vino, hizo otra neumonía, salió muy, muy deteriorado y yo estaba encerrada, digo yo, ¿no? Encerrada sin poder hacer nada, imposibilitada. Estuve internada acá, sí, desde el 15 hasta el 8 de junio estuve internada en el mismo hospital. Sentía como que había ingresado así en un túnel y tenía que vivir eso del otro lado. Y después de haber estado haciendo charlas con los chicos y de pronto que yo tenga que ser la paciente ahí. Y fue difícil. Fue difícil, pero también fue, digamos, reconfortante ver que la gente, cómo se preparaba, cómo trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Se le juntan a uno un montón de emociones. Por un lado la culpa, por el otro lado la preocupación. La verdad que fue un momento muy difícil. Habíamos cuidado tanto todo y de pronto nos pasó esto. Fue muy difícil. Creo que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Qué bueno lo que dice Iris, ¿no? Porque le permitió estar del otro lado, sin desearlo, claro está, ¿no? ¿Y con qué dulzura y humildad habla de su desafío como paciente, siendo alguien que conoce tanto lo que es atender a otros? Dani. Sí, una de las historias más de COVID desde adentro. Una de las tantas historias que vamos conociendo en esta secuencia, en esta saga, y que resultan ser indispensables. Dos cosas quiero destacar. Una, empezó a trabajar porque necesitaba trabajar, de enfermera, pero después dijo, fui apropiándome de la profesión. Lo integró, encontró su profesión. Otra, esfuerzo constante, aprendizaje y capacitación continua. Lo dijo ella. Y para cerrar, hoy es una mujer con un compromiso frente al coronavirus. Esto hay que valorarlo mucho. Claro que sí. El aburo de todos. Pero esas que son tan importantes. Te pasa algo y vas. Las que están en todo momento son...